Los encargados de guardar el orden y proteger a la ciudadanía pasan de panzazo, porque para algunos habitantes de Aguascalientes entrevistados por Quiero TV, el desempeño de los policías es deficiente. Ay señorita, pues la verdad muy pésimo, porque cuando uno realmente necesita el apoyo, jam, no sé, ni por ningún lado la verdad. Yo estoy aquí, nada más de pasar aquí en Aguascalientes, entonces duré más de un mes y la verdad vivo en Los Pericos y la verdad pido auxilio, la verdad porque hay mucha delincuencia señorita, y pues cuando se necesita, no más, para nada. La mayoría de los ciudadanos que participaron en este sondeo, coinciden que los tiempos de espera para obtener respuesta de los uniformados son largos, además de que algunos fallan con sus tareas en horas laborales. Pues mire, la verdad muchos sí son, trabajan bien. Otros yo he visto que en lugar de estar en vigilancia están con el celular, o están chorcheando por allá en lugar de hacer su trabajo. Y este, pues también a veces les habla uno a las unidades, verdad, para que acudan, a veces que hay un problema así, por decir, con los vecinos o algo, no llegan, llegan hasta mucho después. En el marco del Día del Policía, la ciudadanía enfatizó en la importancia de eficientar el tiempo de respuesta ante una emergencia. Hemos llamado, como nosotros vivimos en Cumbre Estrés, como hay mucha delincuencia, hemos llamado a las autoridades, y tardan hasta media hora en llegar. Ya cuando llegan, pues ya no hay nadie. Ah, bien, excelente la policía ya, sí. Sí, cuidan, sí hacen su trabajo. En este día es importante reconocer la labor de los policías que tienen un óptimo desempeño, así como visibilizar los retos y carencias que percibe la sociedad hidrocalida. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias.